... Varias unidades del Departamento de Seguridad Pública Municipal, además como la estatal preventiva, se encuentran fuera de las inmediaciones del FEX. Esto a manera de salvaguardar la seguridad de quienes esperan el momento para poder entrar al espectáculo de la cantante colombiana Shakira. Así como para ayudar al buen flujo vehicular que se gesta aquí en la zona. Del concierto de este día. Desde Centro Cívico para lacronica.com, Héctor Bando.